La vida que vivo yo, que la quiero disfrutar Y te digas lo que digas, a mi no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverás jamás La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día en que yo me muera, no voy a llevar remenada No es un montón de tierra, con una cruz bien clavada Y de qué sirve ser un salto, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega al final Se me de una vida tenemos, y hay que saber la comunidad Y vivir a lo máximo yo, con una cruz bien La vida que vivo yo, no más la traigo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevar remenada No es un montón de tierra, con una cruz bien clavada Y de qué sirve ser un salto, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega al final Solo una vida tenemos, y hay que saber la verdad